Mañana del día miércoles nos encontramos aquí en la localidad del Tío y bueno, hacía bastante que no ganíamos el tema de la pandemia, nos tienen poco guardado en lo que hace la región, pero bueno, Santiago antes que nada, buenos días y bueno, charlón un poquito sobre lo que se viene, porque hay que hablar de lo que se viene, ¿no? Hola Fer, buenos días. Sí, sí, bueno, después de un tiempo, bueno, ya todos conocemos, estamos en víspera de poder preparar la temporada de verano, bueno, con todo lo, obviamente sin dejar de lado el tema de la pandemia y con todos los cuidados pertinentes, pero bueno, a la vez tratando de que esté todo dado como para que también la gente tenga una opción acá en el Tío y pueda disfrutar el verano. Bien, hablamos de esa parte y tampoco podemos no hablar de lo que ha sido este año, digo, en cuanto a la actividad, su creativa, cómo la han podido manejar, se ha manejado mucho lo virtual, cómo han empezado a manejar por ahí con algunas liberaciones que hemos tenido. Sí, hemos tratado de respetar todo por ahí, teniendo en cuenta la salud y bueno, la gente que sabe todo esto, del área que sabe, pero de a poquito hemos ido habilitando un poco la parte, si se quiere, deportiva y bueno, nos queda pendiente toda la parte de las escuelas municipales que también han estado un poco detenidas con todo esto y bueno, por ahí los mayores perjudicados han sido los niños, los jóvenes que por ahí asisten a esas escuelas y bueno, este año ha sido bastante quietos, hemos estado bastante quietos en ese sentido. Ahora con la escuela de verano, la idea es recuperar un poco en cierto sentido, tratando de que aparte de la pileta, los chicos puedan tener acceso al polideportivo y haciendo las actividades que por ahí no hemos podido hacer en todo el año, así que va a ser una propuesta distinta también y que va a ser más abarcativa en ese sentido con los deportes y con los chicos, tratando de trabajar cierta cantidad con un profesor y obviamente respetando las normas, pero bueno, vamos a tratar de que los chicos en estos dos meses, dos meses y medio de escuelas de verano también puedan tener acceso a las disciplinas deportivas. Seguramente que para los chicos la expectativa termina siendo más grande que para ustedes, digo, porque por ahí el encierro y la posibilidad de realizar alguna actividad mueve a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, nosotros tenemos una propuesta muy variada en todo lo que es deporte y en todo lo que es disciplina para todas las edades y bueno, y el tío consideramos que es un pueblo en el cual la gente hace mucho deporte y bueno, también con el tema de los clubes que no han tenido actividad, entonces los chicos quieran o no, yo siento que el deporte o la vida social, deportiva es muy importante en la comunidad y este año, bueno, todos sabemos cómo ha sido y creemos que los chicos lo han sentido mucho, así que, bueno, por suerte si todo va bien o por lo que se escuche, lo que se sabe que está llegando a una recta también de, bueno, de solucionarse, pero bueno, sin descuidarse y tratando de seguir cumpliendo con las normas que nos bajen, pero bueno, esperamos que los chicos puedan tener ese acceso y recuperar lo perdido de a poquito y bueno, vuelvan a la cancha de básquet, a la cancha de fútbol, al tenis, a la pileta y bueno, puedan tener esa vida deportiva que tanto bien les hace para su crecimiento. Santi, ¿cómo estaría diagramado, digo, por ahí el comienzo ya de la etapa de verano? Nosotros tenemos un diagrama que comenzaría el martes 15 de diciembre, digo, comenzaría porque bueno, estamos también adheridos un poco a toda la preparación y terminación de todos los aspectos de seguridad, pero bueno, tenemos la idea de arrancar el martes 15 de diciembre con la escuela de verano, con todos los grupos de escuela y bueno, también en esos días con la apertura de, no sé si el martes 15 o a lo mejor el fin de semana del 20, con la apertura del predio ya para toda la familia y bueno, con las recomendaciones pertinentes y con todo lo que ha bajado también el COE como para poder disfrutar y no descuidarse en temas salud. Sé que por ahí es apresurado consultar ahora, pero bueno, mucho se habla también de lo que significa el verano, los meses de enero, febrero, lo tradicional que también haciendo para el tío, digamos época de carnaval, todo eso, eso digo, por ahí en materia de agenda está un poco stand-by, ¿no? porque hay que esperar muchas cosas. Sí, sí, el tema de espectáculos masivos, que luego está complicado, tenemos una reunión en estos días pendiente con las chicas de la comparsa Arenet y Yu para también, bueno, un poco entre las dos partes ver a dónde estamos parados y bueno, pero no estamos exentos de las normas que bajan desde la provincia y todo lo que por ahí sabemos públicamente, entonces bueno, creemos que va a estar complicado, pero bueno, esto es un poco también el día a día, viste, es un poco también ver cómo se manifiestan los próximos días en cuanto a la pandemia, en cuanto a un montón de cosas, así que bueno, tampoco podemos ni anular todo de entrada ni acceder, o sea, tenemos que ser prudentes y bueno, esperar las recomendaciones y bueno, ir hablando lo más seguro para también estar preparado en caso de que se pueda hacer algo, pero obviamente que es complicado. Volviendo a la parte de la escuela de verano, por ahí para, como se maneja la parte de inscripción para que los chicos se lleguen y hagan su consulta, los papás, la familia. Sí, creemos que ya mañana jueves va a estar a disposición los planes y bueno, para que los chicos ya, los padres vayan consultando los planes para la escuela de verano y bueno, todo lo que es pileta libre y bueno, y toda esa gama de variedad que por ahí pueden elegir en cuanto al verano. Así que en estos días también a través de la página de la MUNI, a través del entorno de publicidad va a salir un poco para que los padres puedan llegarse y bueno, ya ir consultando para que la semana que viene y si todo va bien podamos comenzar con la temporada. Bueno, Santi, como siempre el agradecimiento cada vez que nos llegamos y bueno, realmente nosotros también esperamos que podamos estar de manera continua nuevamente aquí por la localidad. Bueno, bueno, gracias a vos por difundir y por ofertar y bueno, a tu disposición para cualquier información. Gracias, Fernando. Gracias. 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 Gracias.